Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los municipios de Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura, Sinaloa, Guasave, Choice el Fuerte y este municipio de Aome. Hoy la mesa de análisis de este sábado es una entrevista con el presidente estatal del Paz, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que lo quisimos invitar pasando las elecciones porque el 16 de febrero de este año lo tuvimos también aquí en esta mesa de análisis como invitado. Y hay unas cosas muy interesantes que vamos a platicar y que vamos a checar de qué se dijo el 16 de febrero y qué es lo que pasó y dónde estamos. Le doy la bienvenida y agradecimiento, Héctor Melesio, por haber aceptado la invitación. Sé que andas muy ocupado y por eso doblemente te doy las gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, gracias, al contrario, gracias a ti, Yamil, por la invitación y aprovecho para enviar un abrazo cariñoso a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bien, Héctor Melesio, el 16 de febrero va a haber este recordatorio de esa entrevista porque hay cosas interesantes, donde tú decías la elección de julio 7 es una prueba enlace. No, una prueba de fuego más bien. Bueno, se convirtió en prueba de fuego, pero tú decías una prueba enlace porque se inicia con el registro del partido que te exigían 20 mil 200 ciudadanos, entregaste por firmas por 60 mil 900 y ya contabas con más de 70 mil afiliados. Ese era el comentario que tú hacías y que tenías 257 comités ya formados, que era un partido para competir, que ya tenían los conformados los 18 comités municipales y cada uno de esos, una de jóvenes, mujeres y personas adultas. Y entramos aquí en una, vamos a poner, el primer dato que me permití sacar, algo que tú decías aquí, vamos a escucharlo. Recobrar la estima social hacia los partidos políticos, ese es el lineamiento principal. ¿Cómo se hace? Con trabajo, con mucho contacto con la gente y lo estamos haciendo en los 18 municipios. A ver, vamos a ver, porque no se escuchó aquí para que Héctor Melesio escuche. Sus palabras del 16 de febrero. Vamos a tenerlo. Recobrar la estima social hacia los partidos políticos. Ese es el lineamiento principal. ¿Cómo se hace? Con trabajo, con mucho contacto con la gente y lo estamos haciendo en los 18 municipios. Bien, esas palabras que tú decías, recobrar la estima social hacia los partidos políticos, ese es el lineamiento principal. Si bien hay partidos que tienen más dinero que nosotros, nosotros estamos trabajando 10 veces más que ellos. Y bueno, ponemos el segundo. Si bien hay partidos que tienen más dinero que nosotros, nosotros estamos trabajando 10 veces más que ellos. Ahí está. Si bien hay partidos que tienen más dinero, nosotros estamos trabajando 10 veces más que ellos. Esto era lo que tú comentabas, Héctor Melesio. Siguió ese trabajo por lo que yo veo del 16 de febrero hacia la elección. Pues es algo que tú hiciste, ¿no? Sí, definitivamente, Yamil. Cuando hablaba de que había más dinero en ellos, no me imaginaba que iba a haber dos alianzas. Ya con las alianzas, ellos, cada una de las coaliciones, completó casi 90 millones de pesos. Contra menos de 5 millones de pesos del partido sinaloense, que son las prerrogativas del año de los partidos. De tal manera que en ese tiempo dije que íbamos a trabajar 10 veces más que ellos, pero tuvimos que trabajar 20 veces más. Esa es la realidad. Siempre hablamos de un piso de 100 mil votos. Hay periodistas que me dicen en este momento, la verdad me reía de ti. Así me dicen. Bueno, ahí están los resultados. Y cuando comentaba en aquel tiempo, Yamil, que creo que me veo más viejo ahora que aquel tiempo, por todos estos meses intensivos de trabajo que tuvimos, que íbamos a tener mucho contacto con la gente, quiero decirles que echamos a andar alrededor de 60 programas de gestión social. Por ejemplo, aquí muy cerca echamos a andar un programa de operación de cataratas. Yo no me imaginaba cuánta gente enferma había de ese padecimiento. Hasta el día de hoy tenemos más de 400 operados de cataratas en ese programa que echamos a andar en el partido sinaloense. Ese programa de religiones, de carnosidad en los ojos, más de 80 operados. Lo que tiene que ver con la medicina general, simplemente ahí en el centro, en Culiacán, teníamos alrededor de 25 mil pacientes atendidos ya y cerca de 3 mil pacientes en lo que son especialidades médicas en el partido sinaloense. Y junto con todo esto, una serie de proyectos que tienen que ver con la productividad de la gente. La verdad, algo hermoso, algo bonito. Cuando yo vine aquí a OME a entregar certificados o más bien diplomas del partido sinaloense a niños, alrededor de 100 niños, que tienen que ver con el aprendizaje del idioma inglés, ahí me dije a mí mismo, vale la pena lo que estamos haciendo. Cuando entregué en Culiacán, no hace mucho tiempo, alrededor de 250 diplomas del partido sinaloense, a AMA de casa, con un tema que tiene que ver con la computación básica, dije yo, vale la pena. Nomás de verle la cara a la gente, la emoción que ellos sienten, que de repente se les abren nuevas puertas para seguirse preparando en la vida. Y sobre todo los padres de familia, cuando ven que sus hijos están teniendo oportunidades de dominar una segunda, una tercera lengua extranjera, y esto lo está haciendo el partido sinaloense. De tal manera que cuando hablaba de trabajo, trabajo y más trabajo, a eso me refería. Y la verdad muy contento porque la gente nos ha dado su apoyo. Y ahí están los 124 mil 276 votos, que fue ya el conteo oficial que el último día dio el Consejo Estatal Electoral. Yo quiero agradecerle a toda la gente que nos está viendo en este momento mi agradecimiento y decirles no vamos a defraudarlos. Esto de tener tantos votos no es otra cosa más que más compromiso de nosotros para con ustedes y no le vamos a fallar. Bien, vamos a escuchar otro fragmento de esa plática del 16, ponen volumen. Yo tengo un compromiso con los pueblos indígenas y me van a ver en la tribuna del Congreso local impulsando proyectos de beneficio para ellos. Nosotros vamos a tener definitivamente ya palabra cumplida. Con el favor de Dios, a partir del 1 de diciembre yo voy a estar en el Congreso local. Ya tenemos una revisión de más de 200 iniciativas que están congeladas en el Congreso. Y dentro de ellas, hablamos de los pueblos indígenas, hay un compromiso que se va a descongelar esa iniciativa que desde el año 2004 fue presentada y que está durmiendo el sueño de los justos. La verdad que a mí me dio mucha emoción estar aquí en Jaguara, en Charay, en Tres Garantías, en Tehueco, en La Misión, acompañando a los indígenas, en donde ellos hicieron un compromiso de apoyo al partido sinaloense e inclusive dentro de la planilla que nosotros presentamos para el ayuntamiento aquí del Fuerte, había representantes indígenas. De tal manera que las puertas se abrieron para ellos. No fue posible ganar el Fuerte, pero quiero decirles que fue un empate entre tres fuerzas, nada más que las otras dos fuerzas, cada una de ellas eran tres partidos políticos. Y que nosotros competimos fuertes, fuimos segunda fuerza para diputados en el municipio del Fuerte y esto nos posicionó de manera, bueno, valga la redundancia, de manera muy fuerte. Entonces, ahí está, misión cumplida hasta este momento. Bien. Vamos a otro fragmento de lo que decías el 16 de febrero. Nosotros vamos a tener regidores en los 18 ayuntamientos. ¿Y la otra? Tenemos tres diputaciones locales que van a pesar mucho. Nosotros vamos a tener regidores en los 18 ayuntamientos, decías, y vamos a tener tres diputados locales que van a pesar mucho. A mí me gustaría que pasara la bola mágica esa que usaste, porque estamos hablando de febrero, Héctor Melesio. Y bueno, estas fueron tus palabras, ahí se escucharon, y yo lo que estoy haciendo es únicamente repetir lo que Héctor Melesio decía el 16 de febrero. Bueno, la verdad, lo único que le puedo decir a las personas aquí, no soy pitonizo, desde luego, pero lo que puedo decirles es que los objetivos se logran haciendo planeación estratégica. Yo soy un planeador natural, soy empresario desde hace 35 años, soy investigador universitario, tengo publicaciones tanto a nivel de México como a nivel internacional, aplicó el método científico para que los resultados se den, de tal forma que todo esto fue pura planeación, Yamil. Fue planeación, trabajamos, yo recuerdo que te dije, 257 subcomités, ahí están. Sí, ahí están. Lo que no dije en aquel tiempo es que íbamos a llegar a casi 4 mil comités seccionales, y cuando nosotros asignamos los responsables de casillas, la gente me preguntaba, oye, ¿cuántas casillas lograste cubrir? Y yo le decía, el 97.05%. Fueron 4 mil 509, me parece, casillas las que logramos cubrir, de tal manera que prácticamente tenemos una cobertura total. Es por ello que, pues yo ya no quise discutir después los resultados, la gente me decía, no vas a impugnar. No, les digo, no tiene caso, no puedo impugnar cosas que ya se están impugnando entre los propios partidos políticos, porque ha de saber, Yamil, que de manera muy clara yo vi algo en los 18 municipios, la compra de votos. Lo que sí puedo decir a la gente aquí presente o la gente que nos está viendo es que nosotros, como partido sinaloense, no compramos un solo voto. Y que esos 124 mil 276 votos, todos, todos, cruzaron el logo del Paz, del partido sinaloense. Nunca estuvimos mezclados con otros partidos políticos a la hora de cruzar el voto. Eso significa que esos votos son nuestros, Yamil. Son gente que confió y que confía en nosotros. Es por ello que un día después de las elecciones yo ya estaba en una gira estatal, precisamente trabajando con la gente, agradeciéndole a la gente y diciéndole esto apenas comienza. Lo que sigue es trabajo, trabajo y más trabajo de nueva cuenta. Bien, aquí hay una frase que hiciste el 16 de febrero. A ver, un sonido. Yo quiero ser diputado local. Yo ya me saboreo de estar en la tribuna, precisamente alzando la voz para impulsar reformas, para tener un mejor Sinaloa. Yo quiero ser diputado local. Yo ya me saboreo de estar en la tribuna, precisamente alzando la voz, para impulsar reformas, para tener un mejor Sinaloa. Definitivamente, y tenemos algunas iniciativas por ahí que ya estamos elaborando, Yamil. A mí me gusta mucho el trabajo y yo de manera contundente pienso que los congresos locales son improductivos, que todavía hay mucho por hacer al interior de los mismos y que esto se tiene que reglamentar. Se tienen que cambiar las formas de funcionamiento. Y precisamente, yo ya estoy trabajando en una iniciativa que voy a presentar en los primeros días, una vez que llegue a la Diputación, con el favor de Dios, el primero de diciembre. Ahí vamos a estar. Y desde luego que me van a ver de manera permanente en tribuna, me encanta. Pero sobre todo, haciendo propuestas, no críticas destructivas, críticas constructivas. Y junto a lo que comentamos hace un rato, Yamil, porque yo le dije, vamos a tener regidores en los 18 municipios del Estado de Sinaloa. Misión cumplida. Son 28 regidores, pasistas de hueso colorado, que van a estar supervisando todo lo que son los planes de desarrollo municipal. ¿Para qué? Para que ya no se les juegue el dedo en la boca a los ciudadanos. Porque muchas veces se hacen promesas, promesas y más promesas, pero nadie monitorea para ver si estas se cumplen o no se cumplen. Pues bien, nuestros regidores ahí van a estar. Y hay un dato interesante, Yamil. Dentro de los 18 municipios, en 9 de ellos tenemos 2 o más regidores. Significa que hay fracción. Entonces, la fuerza del Partido Sinaloense allí va a estar. Hoy vamos a ser gobierno. Y si no siendo gobierno, impulsar más de 60 proyectos que tienen que ver con gestión social, imagínense ustedes siendo gobierno. Vamos a estar presentes. Entonces, ese es el compromiso. El 16 de febrero, Víctor Nelson, yo te preguntaba, bueno, ya tienes nombres, ya hay gente que va a ser candidato a presidente, candidato a diputado. Y tú diste esta respuesta. Ahí están las palabras tuyas. No hemos querido dar nombres para que no nos los golpeen, para que no nos los traten de jalar. Se animarán. Bueno, poquito, poquito. Pero bueno, esa fue la respuesta, Héctor Melicio, de cuando yo te preguntaba el 16 de febrero. Pues porque, ok, partido nuevo, partido que primera participación electoral. Y era interesante saber qué nombres, ¿no? Se escuchaban. Bueno, los sacaste de última hora antes de que te los volaran. Aquí están, ¿no? Y registrados. Sí, la verdad que muchas caras nuevas. Se notó mucho en los debates, ¿no? La participación de nuestra gente. Yo no me explico cómo la gente le da la confianza a candidatos que no se animan a participar en un debate. Si no se animan a participar en un debate en estos momentos o en la campaña, pues seguramente van a dejar de hacer muchas cosas si es que llegan al gobierno. Entonces, eso de presentar candidatos para que los jale únicamente la franquicia, pues por ello que tenemos malos gobiernos aquí en México. Entonces, esto es parte de lo que la gente tendrá que valorar en un futuro. El hecho de que hay más partidos políticos, que por cierto, Yamil, en aquel tiempo, ¿cómo hubo gente que alzó la voz para decir que para qué más partidos políticos, para qué más gasto del erario público? Y yo le salí al paso y le dije, no, no, no echen mentiras, no engañen a la gente, no va a haber más gasto del dinero público. Es la misma bolsa. Lo único que va a haber es más competencia. Y cuando hay más competencia, hay más calidad. Y cuando hay más calidad, sale ganando la ciudadanía. Y le dije en aquel tiempo, pues le voy a quitar algo de dinero y le quitamos casi 5 millones de pesos en este primer año. Pero también le dije, no únicamente dinero le vamos a quitar, vamos a quitar regidores, presidencias municipales, le vamos a quitar diputados locales también. Aquí está, lo dijiste, y que los partidos políticos buscaban que no entrar a esta contienda porque sabían que con esto la bolsa de dinero para los partidos tenía un recorte para ellos. Ahí está, definitivamente. El 16 de febrero, así lo mencionaste. Mira, vamos a ir a un pequeño corte, Melesio, para ya entrar en materia de lo que pasó. Pero vamos, no se lo pierdan, un momentito más. Estamos con ustedes. MESA A ¡Gracias! 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 Logra que la gente vaya a votar, porque sacar esta cantidad, y lo vemos con otro partido, Movimiento Ciudadano, que participó solo y que tuvo 23 mil votos, o sea, es una diferencia abismal. 100 mil votos. Cien mil votos de diferencia. Yo aquí te quisiera ver, porque aquí hay algo interesante en lo que hizo el PAS. En el caso del municipio de Sinaloa, hizo una candidatura común con el PRI, Panal Partido Verde, y se ganó la diputación. Bien, pero el PAS hizo una candidatura común en Sinaloa, con el PAN, con el PRD y con el PT, y ganó la diputación. Volvemos a la bola mágica. ¿Qué te hizo hacer eso, Merecio, como presidente del partido? Porque fueron dos candidaturas comunes y con partidos diferentes. Bueno, lo primero, quiero decirte, Yamil, que nosotros tuvimos propuestas para coaliciones y no aceptamos. Y no aceptamos porque queríamos demostrar lo que somos capaces de hacer en este primer proceso electoral. En una coalición, generalmente, cuando son partidos que recién inician, se utiliza para ser cobijados y salvaguardar lo que es el registro. Yo sabía que el PAS tenía un potencial mucho más allá de eso. De tal manera que no lo aceptamos. Hay gente que me criticó mucho, compañeros míos cercanos. Oye, pero nos estamos arriesgando mucho a no tener el registro. Y yo les dije que no, que este era un proyecto que está pensado en grande. Entonces, desde allí partimos. Posteriormente, vinieron las candidaturas comunes. Sostuve reuniones con las dos coaliciones. Ellos me ofrecían en cinco o seis municipios. Yo les dije que no, que en ese tiempo tenía el interés por Culiacán. Nada más comenzó la discusión. Y al final de cuentas quedamos en nada. Y esas dos coaliciones se hicieron prácticamente no directamente con los dirigentes estatales. Se hicieron directamente con los candidatos. Con la interacción que nosotros tuvimos. Yo, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, somos amigos a Arón Berlusco y yo. Somos amigos. Y nos reunimos por aquí en la carretera unos días antes. Y ahí dijimos, bueno, pues vamos platicando. Lo platicamos y después se formalizó. Entonces, en el caso de Sinaloa, a nosotros nos permitieron poner en la planilla a dos regidores y al síndico procurador. Pero además hay compromiso más allá de gobierno. De tal manera que se ganó y tuvimos la fortuna. Allí nosotros apoyamos a Flor Gastelum como diputada. Y en el caso de Carelli, que es la suplente, es un agente del partido sinaloense. De tal manera que Sinaloa nos fue bastante bien. Nos fuimos a Cozalá y allá también platicamos con los candidatos. Acordamos y quedamos que en caso de ganar la presidencia municipal tendremos el síndico procurador. Cuando en una candidatura común se pierde, automáticamente se deshace la candidatura común. Y de acuerdo al porcentaje de lo que votaron por ti, es lo que te puede tocar, hablando de la proporcionalidad. Porque en una candidatura común no se vota por los logos mezclados. Sino que si alguien va a votar, votan por la misma persona, pero en cuadros diferentes. Aquello que quieren votar, por ejemplo, por el PRI, lo hace por el PRI por esa gente. O lo hace por el PAS por esa gente. Entonces tienen la oportunidad de conocer realmente cuál es el apoyo que tienes en ese lugar. Y esto pasó. En el caso de Cozalá nosotros ganamos la diputación y se perdió por nueve votos la presidencia municipal. Al perder la presidencia municipal, automáticamente nos fuimos a la proporcionalidad y tuvimos dos regidores. De tal manera que nos fue bastante bien en los dos lugares, como tú dices. Creo que fue estrategia también de parte nuestra. Y los resultados ahí están. De tal manera que el PAS, 28 regidores. Pero si sumamos los de candidatura común, que tienen otros partidos, nos iríamos a 32. Nos iríamos de tres a cinco diputados, porque hay dos por tierra. Y nos iríamos a un presidente municipal también. Fíjate, en turno, aquí tuvimos unas mesas de análisis con dos periodistas de aquí de la localidad. Y hacíamos el análisis de los ocho municipios del norte. Porque es el área que nosotros cubrimos como canal, aunque este se repite en Culiacán y Mazatlán el miércoles. Pero de hecho, pues el enfoque le dimos aquí. Y en el caso de Sinaloa, nosotros veíamos cómo fueron cambiando la situación de las preferencias. Y cuando entra la candidatura común del PAS, hacíamos el comentario. Y ahí están grabados los programas donde decíamos, bueno, yo creo que esta unión del PAS con el PRI, Panal Partido Verde, va a dar un giro y va a cambiar la posición en que se encuentra. Y al último lo dimos como un hecho de que así estaba. Entonces, para nosotros no fue sorpresa, o sea, aquí dentro de esta mesa, no fue sorpresa la de Sinaloa. La sorpresa fue que estuvieras con esos partidos acá y con los otros partidos en Cosa Lá. Pero bueno, eso así es, ¿no? Una vez más, a mí me preguntaron, ¿y por qué está con otros partidos diferentes? No hay congruencia. Entonces, yo les contestaba en aquel tiempo. Lo que pasa que nosotros no nos interesa ningún otro partido en especial. Si el mejor partido es el partido sinaloense, definitivamente. Nosotros lo que vemos son candidatas, candidatos y proyectos de trabajo. Y a eso nos abocamos. Tan es así que en un lugar tuvimos un color y en otro lugar tuvimos otro color. Para que vean que no somos esquiroles ni estamos vendidos a un partido determinado. El 16 de febrero tú decías que no habría alianzas completas. Que únicamente en algunos municipios, siempre y cuando fueran con candidatos de calidad, no reciclados. Esas fueron tus palabras. Entonces, creo que, bueno, nomás estamos ratificando. Somos congruentes. Sí, que lo que el 16 de febrero platicamos tú y yo aquí, así fue. Comentábamos ahorita, Héctor Melesio, una es el aspecto del abstencionismo. ¿Qué hacer? Porque es muy delicado el que se gaste tanto dinero y que la gente no salga a votar por la falta de confianza en los partidos. Yo insisto, en el caso de ustedes, ustedes sacaron a la gente. Tener en una contienda de este tipo, por primera vez, 124 mil 276 votos, se dice fácil. En números ponerlos. Pero ya decir, esta es nuestra aportación, es una cosa muy especial. ¿Qué hacer, Héctor Melesio? Lo primero, qué bueno que participó y nació el partido sinaloense, porque si no la abstención no hubiera sido mayor. Hay que decir que en municipios grandes como Mazatlán, el 43% de la participación ahora más. A Ome, 44% de participación. Culiacán no llegó al 34% de participación. Y podemos decir nosotros que en municipios donde hay zona rural, mucha zona rural, la participación aumentó hasta el 70%. Pero yo sé por qué aumentó, porque se compraron muchos votos. Si no se compraran votos, la verdad que la participación hubiera sido espantosa, muy baja definitivamente. Entonces aquí lo que hay que hacer de manera definitiva es que nosotros como partidos políticos tenemos que recuperar la confianza de la gente. Esto es algo bien importante. Siempre he dicho, la estima social se ha perdido de parte de estos institutos políticos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto electoreros. Únicamente tocamos las puertas de las casas cuando se presentó...